inversiones para esta provincia. Esta provincia tiene que cambiar, esta provincia no puede seguir siendo el farolillo rojo en cuanto al empleo y en cuanto a la situación de precariedad en el trabajo. Comisiones UGT pedimos un trato justo en los presupuestos generales del Estado, un trato justo y acorde con la situación real de esta provincia. Paro, paro estructural y no es gratuito ni caído del cielo, es un paro estructural venido ya de año tras año del abandono que estamos sufriendo. Continuamente nos vemos abocados a estar a la cabeza del farolillo rojo en cuanto a los datos de desempleo. Ayer conocíamos los datos de la EPA, 40% de la población con derecho a trabajar que no puede trabajar porque no tiene trabajo. Elementos que creemos que son fundamentales para esta provincia, reivindicación tras reivindicación que estamos haciendo. Emprendimos una campaña por el empleo, Cadi Empleo Ya, campaña que no ha finalizado y que vamos a seguir continuando en el tiempo porque creemos que es fundamental la inversión y la inversión significa apostar realmente por el desarrollo económico de esta provincia y vemos como cada vez se sigue una y otra vez castigándonos en los presupuestos. Andalucía, a la provincia de Cádiz, a la comarca, elementos esenciales reivindicados durante años como el que hoy nos trae aquí, como la línea ferroviaria Algecira-Bobadilla, donde vemos que se consignan en los presupuestos unas cantidades injustas, insuficientes, unas cantidades que vuelven a agravar la situación de esta provincia. Por lo tanto, creemos que es hora de hacer otra política económica diferente, una política de inversión, de inversión en lo público, de inversión que permita realmente el desarrollo socioeconómico que genere empleo en esta provincia. No es justo y no es de recibo que una provincia como la provincia de Cádiz con potenciales reales no se pongan en marcha y no se desarrollen. Vamos a hacer una apuesta real por el empleo. Creemos que llega la hora de gobernar mirando a las personas y no al capital. Ahora toca rescatar a esas 200.000 personas que tenemos en esta provincia en paro. Y hasta que ese rescate no sea real no vamos a cesar. Vamos a seguir pidiendo un trato justo y real a las circunstancias que realmente tiene esta provincia. Tenemos un futuro incierto y malo. Pero si realmente no hay apuesta y no hay inversión, el futuro será incierto y no tendremos futuro. Por lo tanto, compañeros, compañeras, hay que seguir en la pelea. Lo que estamos pidiendo es justo y lo que estamos pidiendo es trabajo y desarrollo para esta provincia. Puerto importantísimo, no solamente para esta provincia, como he dicho anteriormente, para Andalucía, para España. Y sin embargo, vemos que esa inversión que llega es una inversión mediocre. Puerto considerado y línea considerada de alta prioridad dentro de la red de transportes europeos que vuelve a ser castigada, en detrimento de otras inversiones para otros lugares de España. ¿Por qué? ¿Habrá alguna intencionalidad? Creo que la conocemos. De nuevo se vuelve a castigar a Andalucía y de nuevo se vuelve a castigar a las personas. Por lo tanto, no vamos a cesar. Pedimos un llamamiento también serio y justo a nuestros representantes políticos, desde la seriedad, desde el compromiso. No es cuestión de quién llega antes, es cuestión de sacar adelante una infraestructura tan importante para la provincia como la línea férrea Algeciras-Bobadilla. Por lo tanto, compañeros, compañeras, seguiremos en la pelea, en la movilización, en la reivindicación, hasta que alcancemos nuestros objetivos. Gracias, compañeros y compañeras. Os dejo con Paco Carbonero, responsable de Comisiones Obreras de Andalucía. Bien, buenos días, compañeras, compañeros. No es hoy una reivindicación... La descripción es la reivindicación...